Gustavo Petro cumple cinco agitados meses en el poder. De máxima expectativa para sus seguidores, pero también para quienes no lo apoyaron. De júbilo, nerviosismo e incertidumbre. Aquí están las que yo creo son sus cinco más importantes coherencias, pero también las cinco tremendas contradicciones. Coherencia 1. La paz total. Encabeza su decálogo de compromisos. Suspendió los bombardeos. Retiró a más de 50 curtidos generales del ejército y la policía. Creó un nuevo marco legal para negociar con los criminales. Retomó los diálogos con el ELN. Negociará con el Clan del Golfo, mafias y todo tipo de cajos y narcos. Y dará segundas oportunidades a los traidores del proceso de paz, como ellos. ¿Ahora qué pasará? Me parece que moralmente no hay lugar a una segunda oportunidad cuando aquí lo equivoco es una traición. Bueno, y puede que no nos guste, pero es un sapo que todos nos tendremos que tragar. Probablemente un atropello al Estado de Derecho y al cumplimiento de la ley. Pero la liberación de los vándalos que incendiaron al país en el paro de 2021 es una de sus mayores consistencias. Y su parte de su discurso cuando era candidato. Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. Primera terrible contradicción. La compra de aviones de combate. Petro atacó con toda al gobierno anterior cuando este quería comprar aviones y reemplazar los ancianos kafir. En Twitter dijo inclusive que los vendería si ganaba la presidencia. Se trata de la compra de 16 casas. Dice el gobierno que costarían 15 billones de pesos, otros 22 billones. Casi el equivalente a lo que costará la famosa reforma tributaria. Coherencia número 2. Más impuestos a los ricos. El presidente Petro cuando era candidato prometió que le metería la mano a los más poderosos y ricos de este país para financiar subsidios y dárselos a los pobres. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pueblo. Iba por más del doble, pero al final terminaron aprobándole con su aplanador en el Congreso poco más de 20 billones de pesos. Con esto espera financiar gran parte de todos sus programas sociales. Contradicción 2. El detestable clientelismo. Los más de 11 millones de colombianos que votaron por el presidente Gustavo Petro lo hicieron en gran medida cansados por la clase vieja tradicional politiquera. Por eso, para muchos, ahora es incomprensible que haya formado gobierno y gabinete con representantes de los desacreditados partidos políticos de siempre. El ministro del Transporte, Guillermo Reyes, del Partido Conservador. El ministro del Interior, Alfonso Prada, del Santismo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, cercano al expresidente liberal, César Gaviria. Los partidos Conservador, Liberal y de la U se declararon partidos de gobierno. ¿Transaron votos por puestos? No quiero ser malpensado. Coherencia número 3. La compra de tierras. La reforma agraria. La disputa por la tierra ha sido lo que ha perpetuado el conflicto en nuestro país. El presidente Petro propuso que va a comprar 3 millones de hectáreas de tierra para los desplazados y campesinos más pobres. En una reunión marcada por el misterio, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para nadie un secreto, su archienemigo total. Después de ese encuentro, se anunció la compra de la tierra con la intermediación de los ganaderos, en cabeza del presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Otro de sus poderosísimos contradictores. Laforí, para algunos, en una jugada audaz del gobierno, fue designado como gestor de paz con el ELN. También se usarán muchas de las tierras que se les han quitado a los capos y a las mafias para dárselas a los campesinos. Contradicción número 3. Sobredosis de nepotismo. El presidente Petro fue elegido en parte porque prometió acabar con la repartija de puestos y contratos para amigotes y familiares. ¿Con qué nos encontramos? Penosamente, parece que se repite la historia. El estratega de campaña que ordenó correr la línea ética para destruir con mentiras y fake news a los rivales y adversarios de Petro, ahora es cónsul en Chile, de difamador a diplomático. ¡Qué gente más irresponsable en esta vida! Aquí aparece en escena la primera dama, Verónica Alcocer, y esto dijo el presidente Petro. Eso es paja porque, digamos, no digo que no tenga personas que la conocen porque venimos desde hace 23 años. Pero que ella llegue y le diga a usted, Gustavo, me nombra a este personaje en tal parte. Eso no existe. Eso no existe. Y esto dijo su vecina y amiga, la actual directora del ICBF. Pues esa llamada me la hizo Verónica. Usted es muy cercana a ella, ¿no? Sí, o sea, nos conocemos. Además, designó a una publicista como alta consejera para la niñez, Eva Ferrer. Españoleta. No menos polémicos los nombramientos de la exesposa del actual presidente del Congreso, Roy Barreras, como cónsul en Barcelona. O de la esposa del senador César Pachón, como asesora de la Agencia de la Reincorporación. Pura meritocracia. Coherencia número 4. El abrazo con su homólogo, Nicolás Maduro. Fraternalo, ¿o qué diría el abrazo? El abrazo que estrangula. El presidente Petro lo prometió y lo cumplió. Estrechó las manos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Restableció las relaciones comerciales y diplomáticas. Reabrió la frontera después de 7 años. Legitimó el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora Venezuela es garante de las negociaciones con el ELN. ¿Esperaban ustedes algo distinto? Yo no. Contradicción número 4. La politiquería de siempre. Dijo que lucharía contra la corrupción, contra el clientelismo, pero contra viento y marea, ya pasó cuatro de los ocho debates, la polémica reforma política, que cambia las reglas de juego y revive dolorosamente viejas mañas politiqueras. Revive el transfugismo o las volteretas. Un político podrá cambiar de partido de la noche a la mañana como cambiar de calzoncillos. ¿A quién se les ocurre? ¿En quién piensan? Eso nunca ha ocurrido. De un día para otro un congresista podrá ser ministro de gobierno. Las listas cerradas permitirán a los caciques políticos de siempre reelegirse y perpetuarse. A la vez que pone un pie en la nuca a las minorías. Ni a los de su propia coalición en el Congreso les gustó. Que duele profundamente que en este gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías en este país. Es vergonzoso. Coherencia número 5. A sudar petróleo. Suena descabellado hoy que está en el gobierno, pero desde que era candidato el presidente Petro propuso no renovar los contratos de exploración petrolera y gas. Hacer la transición energética de un mes o año para otro. Nombró de ministra de Minas a Irene Vélez, no una tecnócrata, sino filósofa. Solo sé que nada así. Mejor dicho, puso el técnico a tapar. Los mercados se pusieron nerviosos. El dólar por primera vez en su historia superó los 5 mil pesos. Después empezó a bajar. Por eso no me extraña. Desde que era candidato le tiene ganas. A los contratos laborales, a las EPS y a las pensiones. Contradicción número 5. Plumones, estrato 6. No los conseguimos en ningún lado en Bogotá. Solo había humildemente estrato 3. Claro, esos son gansos que estrato 3, 2. Los otros debían ser gansos estrato 6. Fue escandaloso que este gobierno se estrenara con las compras estrafalarias para dotar la casa de Nariño y también la casa de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué hizo la plata? Ve a la mezcla, tiene cosita. Más de uno quedó con los plumones de punta. Perdón, plumones de 8 millones de pesos. ¿Y la lista de lujos exagerados? Bueno, ya es ampliamente conocida. El acto de posesión también fue criticado por su costo, más de 3 mil millones de pesos. Y también los 200 millones de pesos que invirtió en el video para rendir cuentas en sus primeros 100 días de gobierno. Asombrosamente, el expresidente Uribe dijo que Petro era coherente. Muchos actores, que fueron sus seguidores y partidarios, en cambio dijeron otra cosa, que era incoherente, especialmente por los costos exageradísimos de las compras de la casa de Nariño y de la vicepresidenta. ¿Cambio, cambio, cambio, cambio? Pues, no lo sé, si para bien o para mal. Probablemente sí hubo algo de cambio. Pero, ¿será que en el 2023 podremos hacer otro video donde ya contemos que vivimos sabroso? Juan Diego Alvira, en Semana.